Este es el primer video de una trilogía que subirían a estos días electorales sobre los candidatos a la gobernatura de Sonora Y hoy hablaremos de este wey ¿Pero qué es de los otros candidatos? ¿Qué de Gándara y qué de Burs? Eso lo veremos en los siguientes videos ¡Ah! ¡Sí! Llegó el momento, hablemos del borrego Gándara Pero primero lo primero, ¿Quién es este wey? Ernesto Gándara Camou Camou Nació en Hermosillo en 1960 Ahí échale cuentas Estudió Derecho en la UNAM, ahí humildemente Y tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de París, Pantionazas No mames, te apuesto que también se está vendiendo como humilde ¿Tú qué crees? No, pues si yo soy como ustedes, me estoy cagando en feria, pero soy como ustedes Mucho viento, problemas de grabar la Interperi Este vato tiene la carrera política más densa de todos los candidatos a gobernador por Sonora Ha sido desde coordinador de giras presidenciales de tres expresidentes de la república Hasta presidente de Hermosillo y senador Y si quieren saber qué más, pausen el video, porque qué hueva decirlas todas Un chingo Ah, pero eso sí, todo por el PRI Con la alianza del PRI, unos tuvieron que torcer la manita por otros Para poder candidatear al menos impresentable Obviamente nadie va a votar por el PAN por el agrio recuerdo que aún tenemos de Padres Digo, mi tía Pavlovich tampoco es una santa, pero Padres está más quemado al chile Y mira, cuando tu partido está tan acabado que tienes que poner un candidato del PRI Para poder dar patadas de ahogado Chale Este vato hizo el acueducto El Molinito que suministra 20% más agua a Hermosillo Concretó el proyecto Biogas en el relleno sanitario municipal Creó el Instituto Municipal de la Mujer Y lo relacionaron con los sobornos de Odebrecht ¡Mierda! Así sencillito Odebrecht es una petrolera que tuvo escándalos a nivel mundial Por sobornar a altos mandos de gobierno Para que reformaran las leyes de sus propios países Y así poder ganar licitaciones Chingo de dinero Por eso detuvieron a Emilio Lozoya Él era el director de Pemex en esa época de corrupción Pues según ya varios medios Lozoya habría sobornado a muchos senadores Para que votaran a favor de la reforma energética de Peña Nieto Y esta reforma permitiría que Odebrecht ganara un montón de dinero aquí en el país Y entre los senadores que votaron a favor de esta reforma ¿Adivinen quién está? Ernesto Gándara Prey, seamos una comunidad más inteligente El hecho de que él haya votado a favor de esta reforma No significa que sea culpable Podría haber sido una casualidad El hecho es que se dice que sobornaron a muchos senadores Para que votaran a favor de esta reforma Y él fue uno de los que votó a favor Si es culpable o no es algo que debe comprobarse ¡Ey! ¡No me lo vas a creer! Me acabo de enterar que mi Jaira me está engañando con un güerito Y no adivinas qué ¿Aquí estás tú? ¿Qué loco no, güey? Y él obviamente ya salió a decir que no recibió ningún soborno Ajá, solo que esta no es la única reforma de Peña Nieto Que cuando él era senador aprobó Él levantó la manita en cada una de las reformas del expresidente Como en la fiscal Esa donde decían que los impuestos iban a subir solo para las empresas millonarias Pero estas acabaron subiendo sus precios Para que nosotros los consumidores acabáramos absorbiendo el putazo ¡Obvio, idiotas! Las empresas nunca pierden dinero Y si no saben eso, ¿cómo pretenden gobernar un estado? Así que Gándara fue parte clave para la aprobación de todas las reformas De su patrón Enrique Peña Nieto Mientras a nosotros el pueblo nos sigue cargando más la riata Eh, pero no se confundan, ¿eh? Está bien que haya servido tantos años toda su vida al PRI Con una bola de ratas que lo liguen a Odebrecht Y que nos hayan metido todas las reformas de Peña Nieto con todo y huevos ¡Ey! Ahora sí le importamos Fusty Ah, no De Lipton Patrocíname Investigando sobre este candidato me topé con este audio que acaban de escuchar Pero lo que me hace mella de esto es que no pude encontrar más información al respecto Ningún otro medio replicó la nota Que si lo encontré creo que es importante de decirles Y sobre todo que es importante de aclarar Para la tranquilidad de todos nosotros los honorenses Pero como no pude encontrar más información Den por hecho que aquí hay gato encerrado El 8 de septiembre de 2014 SDP Noticias Subió un reportaje sobre este audio Donde al parecer Gándara pedía unas morritas a su compa Para ir a visitar al alcalde de Tijuana Recuerden que el 2014 era cuando Coactemo Gutiérrez El que era dirigente del PRI en ese entonces Fue cesado de su cargo en este partido Por tener una red de prostitución en Ciudad de México Pero ojo En el caso de Gándara nadie fue acusado Nadie fue a prisión Solo sacaron la nota y después la olvidaron Y como les dije al día de hoy No puedo encontrar más información al respecto Por lo que me hace pensar que hay de dos La cosa estuvo tan cabrona que los medios callaron O Es falsa Sea como sea Es algo que debe aclararse Como dije Para la seguridad y la tranquilidad de nosotros los honorenses Sobre todo teniendo en cuenta Que no es el único audio que han sacado sobre él Tocaremos el tema más adelante El tema que voy a tratar de ahora es muy delicado Pero Gándara estuvo involucrado Y no podemos hablar de Ernesto Gándara Sin hablar de la guardería ABC El 5 de junio de 2009 Durante el gobierno de Gándara Una bodega de la Secretaría de Hacienda del Estado No cumplía los requisitos mínimos de protección civil Por lo que sufrió un incendio En digamos Circunstancias polémicas Lo horrible de esto Es que ese incendio pasó a una guardería contigua Donde 49 niños fallecieron Y más de 70 resultaron heridos Obviamente este caso te suena Todos los honorenses Escuchamos de él Todos estamos enterados Pero tal vez no estés tan enterado De los responsables de esto El gobierno lo primero que comenzó a hacer Es tratar de minimizar En el gobierno del estado municipal Minimizar Lo que estaba sucediendo en el mocillo Esto había destapado Toda una red de corrupción En los tres niveles de gobierno Los tres niveles de gobierno Empezaron a echarse la culpa unos a otros En ese entonces Claudia Pavlovich era diputada por el PRI E iba a lanzarse por la gobernatura del estado Y según Abraham Fraijo Uno de los padres que lamentablemente Perdieron a sus hijos en este incendio Claudia Pavlovich envió una carta al juez Que tenía el caso Abogando por los culpables Para que no les hicieran nada Ahora resulta que En vez de dar un castigo ejemplar Para sembrar un precedente De que esto No se volverá a permitir En un país Ahora los premian Con premios Con puestos políticos más altos ¿Sería el caso de quién Abraham? Sería el caso por decir De una Claudia Pavlovich Que en su momento era Diputada local Por el partido del PRI En Sonora En Hermosillo Que ella expidió una carta Junto a un fuerte grupo De poder político Económico y social En Sonora Protegiendo a los dueños De la guardería Se la enviaron a los Al juez Que llevaba el caso Diciendo que ellos Avalaban La unabilidad Y sobre todo La calidad moral De estos personajes De los dueños De la guardería Es decir ¿Cómo puede alguien Interpretar Que un político Un servidor social Envía una carta De recomendación A los jueces Es decir Yo Como interpreto esto Es Si tocas a mis amigos Te vas a meter en problemas Y Ernesto Gándara Era el responsable Directo de la protección civil Al ser el alcalde De Hermosillo En ese entonces Y aunque gracias A la lucha de los padres Pudieron sentenciar A 19 funcionarios De gobierno Estos eran de menor rango Se vivió lo de siempre En lugar de tumbar las cabezas Dieron unos cuantos Para calmar al pueblo Y a las cabezas Como Gándara No los tocaron Ni con el pétalo De una rosa Estos cabrones Se salieron con la suya Y no solo eso No solo se salió con la suya No solo salió exonerado No solo no hizo nada Para obtener justicia Que en su momento Era presidente municipal ¿Y ahora dónde está? Ahora es senador Claudia Pavlovich Es senadora también Por el PRI Es decir Tienen fuero Ernesto Gándara En su momento Como teoría Era presidente municipal Y por lo tanto Responsable de toda La protección civil Lo que hizo fue Una omisión No hizo nada Así de simple Y ahora es senador Estas dos personas Son las que están Más perfilados A quedar como Posibles candidatos A gobernador en Sonora No pero eso fue el límite El PRI no puede ser Más tétrico Vato ¿Sabes lo que hicieron Para intentar tapar el sol Con un dedo? Un mausoleo O sea un lugar Para darle sepultura A 17 de estos niños Pero no solo No lo terminaron de hacer Obligando a los padres A poner de su bolsa Para tener que terminar La tumba de sus hijos Sino que el 27 de abril Contraloría multaría A Sergio Camó Pavlovich Por el desvío De 300 mil pesos Que iban dirigidos A este mausoleo Una cadena de corrupción Que dio pie a una tragedia En circunstancias extrañas Y otra cadena de influencias Intentando no obtener justicia Exonerando Y hasta premiando A los culpables Y además Con escándalos De corrupción Por el desvío de dinero Para la tumba De estos niños Bienvenido a Sonora Te presento a Ernesto El Borrego Gándar Acamón Su candidato A la gobernatura Por el PRIAN ¿A quién le vamos? ¿A una persona que protegió Deliberadamente y con dolo A los dueños de la guardería O a alguien que no hizo nada? Le voy a pagar de mis impuestos A dos personas Que de una u otra manera Protegieron a los que son responsables Por la muerte de 40 mil ¿Qué se puede esperar De alguien que llamó Loquitos A los estudiantes De Hermosillo Cuando estaban manifestándose Por lo ocurrido En Ayotzinapa? Es el tema No soy el tema ¿Y tú crees que nos van a dejar ir? Claro que no Esa es una gran oportunidad Para ellos Es el tema No, no, no Pues Por eso Pero los últimos Es cosa que pongan A 20 loquitos Eso pues Ya fuera Eso es lo que yo tengo miedo Hay que ser hijo de ¿Ves? Te dije que tiene varios audios Ok, ahí va, va Sí, son unos culeros Pero se supone Que la alianza del PRIAN Es para salvarnos De la incompetencia de Morena ¿Disculpa? En 2019 Hermosillo era el cuarto municipio Más endeudado de todo México ¿Adivinen quién lo ha estado gobernando Estos años? El PRI Y el PAN ¿Y quién creen que comenzó Con la bonita costumbre De endeudarlos? Sí Este güey Cuando era su presidente Pidió un préstamo De 542 millones de pesos Dejando la capital En números rojos Toma Gandra Administra mi estado Ni madre Si de por sí Entre Guillermo Padres Del PAN Y Claudia Pavlov Y Del PRI Ya nos tienen en calzones rotos En caso de que este güey gane Vamos a tener que ir haciendo Una rifa para ver Qué ciudad empeñamos Ah no Ahora él dice que es diferente Pero ¿Qué tanto vale su palabra? Hasta sus propios compas Lo han tachado De no mantener sus promesas El mismísimo Eduardo Burs El gobernador de Sonora Lo ha tachado Diosicón Creo que una gente así Merezca ser gobernador Porque Ernesto No cumplió su palabra conmigo ¿Qué se requiere para ser mi amigo? Te digo que hay que tener palabras Y saber cumplirla ¿No cumplió su palabra con usted? Ernesto y yo habíamos quedado Que él no iba a ser precandidato Después me dijo Que quería ser precandidato Habíamos quedado De que iba a ser A través de una encuesta Después salió Sin decirme nada De una conferencia de prensa Que él se iba a inscribir Y que él no lo sentaba a nadie Después quedó Que el que ganara La interna Si él perdía Él se iba a sumarle al 100% No se sumó al 100% Si lo dejé competir Y perdió O sea que le sigue echando Cumpa a Burs Que lo entré Pero usted era gobernador Y tenía todo el poder Y los recursos Y le dije Trampa no va a haber Nomás que yo voy a hacer Todo lo posible Para que el Fonso sea el candidato Si médico está bien Se vale Nomás que no haya trampas Perfecto No creo que una gente así Merezca ser gobernador A ver pero ¿Cómo que le promete Que no le va a jugar con trampas? O sea Para ellos eso es normal Como sea Si ni siquiera sus propios compas Confían en él ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Y ya para acabar Aguanta y su compa Que arrastraron en España Por algo ¡Chícate los cico! Ya saben Que yo no me meto en esos pedos Si ustedes quieren saber Investíguen Nomás googlelo Y él aparece Yo no me meto Y ahora sí Para acabar Como dice Gildardo Real Sepa la chinga que dice ese güey El PAN está en peligro De perder incluso su registro Si no se alía con el PRI Ni el PRD Así de jodidos están En todas las encuestas serias El PAN aparece En un profundo tercer lugar Sin posibilidad de competir También dicen las encuestas Que el PAN significa corrupción Por la campaña del PRI Instalada al gobierno De Guillermo Padres No tenemos un candidato Que quiera competir El PAN si va solo No solamente es testimonial Sino tenemos la posibilidad De desaparecer en Sonora Y tenemos la posibilidad De perder el registro Vato ¿Qué tanta riata Tiene que valer tu partido Para suplicar una alianza Con el PRI? Ustedes fueron los que Destruyeron el partido Traicionando a su militancia Ustedes eliminaron Las votaciones internas Ustedes apoyaron el dedazo Que impuso a Naya Por sus propios cochinos intereses Mandaron a la fregada Los estatutos Con sus cúpulas de poder Saludos pasos locos Le escupieron en la cara Aquellos que verdaderamente Lucharon y sangraron Por darles un partido Pero como dicen Los malos tiempos Hacen hombres fuertes Los hombres fuertes Hacen buenos tiempos Los buenos tiempos Hacen hombres débiles Y los hombres débiles Como ustedes Hacen tiempos malos Como los que ahora Pasa su partido Pregúntenle a cualquier Panista de vieja escuela Y está molesto Con ustedes cabrones Porque ustedes afianzaron Su poder sobre las tumbas De aquellos Que si lucharon Por tener un partido Antipriista Ustedes pudrieron el partido Y lo volvieron La misma mierda Del PRI Que es justo ahora Ese pan de los viejos tiempos Ya no existe No por nada El comité del pan En mi ciudad renunció Y ahora lo está controlando La misma cúpula De poder de siempre Así que estén por seguros Que esta alianza Si les agrega Recursos y logística Pero les resta Un chingo de votos Y no porque Morena Tenga un candidato chingón Porque también ese güey Es prianista Y es un mentiroso Un chapulín Y un incompetente Sino porque ya el Chile Sin tanto verbo Preferimos mandarlos A la de ustedes Muy buenas tardes señor Buenas tardes Hoy tenemos Como platillo principal Un plato lleno de mierda O un vaso Lleno de miados Con un toque de sida De mierda Excelente lección Que termino Medio diarrea Y ahora si ya listo Salgan a decir Que este video Es campaña negra Porque aunque ya le hice El video a Durazo Y ahorita les va el de Burs Ahora resulta Que el que yo les traiga Esta información Me vuelve a mi el villano Y por eso Van a perder Porque Leon cree Que todos son de su condición Pero la verdad es Que los honorenses Si estamos enojados Todos los que sentimos Empatía por esos padres de familia Todos Porque estamos hartos De que se salgan con la suya Cuando son corruptos Y no solo eso Que hasta los premien Con otros puestos Senador Después de lo de ABC Neta Porque su corrupción Y su mala administración Nos dejaron una deuda Que hasta nuestros nietos Van a terminar pagando Porque todo a su alrededor Es turbio Con esos audios Pidiendo morritas Y con esos audios Llamando loquitos A los que luchaban Para exigir justicia Por los de Ayotzinapa Turbio Porque cualquiera Que lo googlea Sabe a tu amiguito Que arrestaron en España Si de por si no tenemos La mejor seguridad Que digamos aquí en Sonora Por la incompetencia de Durazo Ahora dejándole en tus manos Pues si ustedes Tú y tu bolita Son los que nos tienen así Porque hasta entre ustedes Se traicionan Y hasta ustedes mismos A ver Que tan cochinos Tienen que ser Para unirse entre corruptos Que se mataban entre sí Solo para seguir en el poder Así que créanme Va a estar muy cabrón Que un pueblo informado Vote por ustedes Y ojo mi gente Mucho ojo Todo aquel que le teme la verdad Es porque algo oculta Oye aguanta 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 Algo falta Ah si Durazo Vamos a ese güey ya Burst Eso lo veremos En el siguiente video Suscríbete ¡Suscríbete!